Por fin han venido a reparar el transportador Pero el mecánico se ha ido a por cristales de Ete y no ha vuelto Se puede llegar al yacimiento desde la parte trasera del faro Deja de bailar, Ricky Podéis comprobar que está bien Se ha ido a la parte de atrás del faro, ¿no? Depende, si puedo tener un... ¿Poder aprendido? ¿Yo? ¿Con Sulk? Aquí no es, sigue sin ser aquí, siempre entro aquí ¿Cuál? No No ha tenido que ser Sulk el que aprende el ataque Ha tenido que ser otra persona Y vete y busca ¿Quién aprendió algo? A lo mejor lo han puesto en Sulk porque lo ha aprendido algún otro personaje que no es Sulk Que no estaba en el grupo ¿Sabes qué? No me voy a molestar No podía ser un poder de la monado, ¿no? No Ah, me lo habría imaginado ¡Hola! ¿No eres tú el mecánico? Guardián del faro ¿Qué está pasando aquí? Hemos avistado muchos matacosas Mata Cosas Y después de esas cosas, mata más cosas Creo que deberíamos matar más cosas Efectivamente, coincido Estoy totalmente de acuerdo Compañero ¿Quieres matar cosas K o que sí? Ese es un jefe Y ya está Vale Pero antes de eso Ah, vean Aquí está el teletransporte Que están arreglando, creo O tengo que entrar en el teletransporte del faro O en este teletransporte No lo sé Pero voy a ver El teletransporte del faro es el que no va Se supone, ¿no? El árbol de habilidades ¡Ah! Las habilidades del árbol Claro, porque me he cambiado un árbol De... Y está al principio Y claro, las habilidades de esas suben más rápido Este teletransporte no debe funcionar Si funciona Entonces que estaba arreglando el mecánico Y esto sirve para que venga alguien a darme misiones ¡Salen! ¿Quieres darme misiones? El faro es estupendo, maravilloso y especial Tom, dame misiones No eres tú Simplemente el icono de la exclamación estaba justo a tu lado Perdona, malentendido Eres tú Con mi nevapar no tiene casi zoom Veo muy cerca del faro Así que puedo darte misiones Toma misiones Haz algo Guay Podría leer las misiones O simplemente podría spamear la X Y ya saldrán solas Me dan mucho dinero esas misiones Tal vez debería plantearme cumplir alguna alguna vez Puede mirar la lista de misiones ¿No? Tal vez ¿Qué más da? Voy a ir a la parte de atrás Pero antes quiero ver dónde está lo de la amistad esta Que vea por aquí Tendría que estar por aquí cerca Amistad Tener un momento ¿Dónde está nuestro momento? Quiero tener un momento ¿Dónde está justo detrás del faro? Voy a pasar por el otro lado a ver si lo veo ¿Hola? ¿Mis momentos de romance? Amistad Sentimentalismos baratos ¿Dónde está? Quiero tener un momento ¿Será dentro del faro? ¿Por una pared? Misteriosamente ¿Dónde están mis momentos de amistad? ¿Arriba del faro? No era, ¿no? Tiene que ser arriba del faro Tendría sentido Aquí, efectivamente Comiéndole la oreja a este tío ¡No puedo! Me cago en... Eso me cabría bastante Así que vamos para abajo del faro ¡Wiii! Esto está más alto de lo que parecía Bastante más Gracias, Sarla El puñetero Pon sobrehíbe Bueno, hemos llegado abajo, ¿no? Que era lo que pretendíamos O sea que ha sido Una victoria moral Vámonos ¿Los momentos debería hacerlos en bañador? Pues, debería Pero si... No puedo hacer nunca ningún momento He podido hacer dos en todo el juego, yo creo Y uno era obligatorio por historia Corre Salta Vuela ¡Eh, tú! ¡Chorla! Tengo que matarte No te tomes a mal Las chorlas me la harían el juego Madre que le parió Chorla estúpida Deja de laguearme las cosas Madre mía ¡Hemos hecho algo! Espero que me diera dinero hacer este algo ¡No! ¡Nébula! ¡Oh! Siempre las mismas tontas ¡Oh! ¡Me han dormido! ¡No! 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 Oh no Un momento Tú pareces grande e importante ¿Podrías no estar aquí? Me atirás velocidad más pronto que tarde Poder de la amistad un momento Ojalá pudiera no hacer solo a este Sino al otro Da igual ¡Muerto! Ansel de Eryth No es normal Es genérica Vale Pues tipa eléctricamente hablando Es un pájaro Tienen que afectar la electricidad Y tú hazte el muerto O duérmelo Anda Vamos a matarlo Por si acaso me han dado alguna misión De matar a estos bichos Porque por qué no Me da cuenta que las técnicas amarillas No las puedo aprovechar Porque ahora no tengo a nadie Con técnicas verdes aquí Me va a atacar justo Cuando me he quitado el media vida ¡Au! El movimiento que solo me da a mí Por algún motivo La persona está muerta ya Coger medias ¡Ah, mira! Son una buena armadura Fue una buena armadura para Rain Que lleva las mejores armaduras O sea que tiene que ser buena para todos ¿Quién quiere podarse las medias? Ricky, ¿quieres podarte las medias? Ricky Pantalón silbano No puede ponerse las medias Vaya por Dios ¿Quién quiere medias? Que no estén usadas ya por alguien ¡Ah! No son tantas No hay tanta diferencia de defensa Es peor en etérico Pero no está mal la defensa Y tienen ranuras O sea que esto es útil Me quitan menos ataque automático Porque en el pantalón que tengo Tengo puestas Objetos ¿Cuántos? Uno Tengo fuerza dos O sea que Si yo le quito esto Es que me gusta La... Esta que llevo ¿Quieres pantalones ajustados? ¿Por qué no? ¿Por qué a ti no te están ajustados los pantalones? Estos te estaban más ajustados Hay que poner pantalones ajustados Tú ya los llevas Por amor de Dios Qué cosa más ridícula ¿Quieres medias? EA Antes de nada Deja a ver si te puedo desequipar Algo ¿Qué tiene de pantalón silbano este pantalón? Toma No pega ni con cola Pero da igual Luego seguro que conseguimos nuevas armaduras más ridículas O sea que sí ¿Qué tenía puesto? Recuperación 2 ¿No? ¿Dónde estará? Aquí Ala Arreglado Fantástico No pega para nada Maravilloso Super A juego va todo Creo que no tengo que matar pajaritos de estos Así que intentaré no matarlos Porque quiero llegar a mi objetivo Y la tontear No mira Que te den por club Me da el teletransporte Y tú pégame si quieres Si te hace ilusión Pero creo que el teletransporte Tiene prioridad ¿No? Al enemigo Espero que sí Medias sexy Ni siquiera son medias Es una especie de No sabría decirte Que es exactamente Lo que ya has puesto Son como una especie de Escamas o algo así Yo que sé ¡Uh! ¿Tú qué eres? ¿Y por qué quiero matarte? Cromar de la maleza ¿Siempre tienen que tener a un bicho de estos flotantes al lado? Quiero matarlo Aparecen una nueva Aparecen Los nuevos ejércitos de Saguron Futuristas Me gusta el arma Esto tiene que soltar cosas buenas El diseño que tiene es demasiado interesante A ver si lo puede despistar un poco Ricky La madre de pariós Lo que quita ¿Puedes curarme Sarla Alguna vez? ¿Qué está haciendo siquiera? ¿Cara tarde que hace Se pone en fría el arma? No, no lo entiendo Tengo que matar a cinco de estos Y me ha costado Siempre El mismo tonto Siempre hay algún bicho de estos Al lado para todo Nebula Bono No puedo derribar Necesito a alguien que pueda derribar Esto es una pérdida Esto se pone que debería provocar A veces inflige derribo Pero solo a veces Y creo que no ha derribado Pero bueno Da igual Supongamos que se ha derribado No, no se ha derribado Pero da igual Ahí hay dos nebulas Dos bichos de estos Que tengo que matar más Tengo que matar cinco Porque tengo que combatir Me temo mucho Pero siempre hay alguna nebula Al lado de las cosas Y me está empezando a fastidiar Ya Está tocando la moral un poco Ya se acabará muriendo Y me voy a guardar el puerto de la amistad Para después Garon no sé cuántos Y dónde están los dos bichos Estos que he visto Ahí están La guardia real Son distintos tipos Un momento Uno tiene menos nivel Empecemos matándole a él Solamente por ser diferente Estas miedo a forzarla Con sus dos narices Saben que tienen que aportar El curandero primero Yo me enfrento al débil ¿Hay algún enemigo que cura Cada vez que le ataca? No creo Tienen que haber tirado a velocidad Se me ha olvidado Ah, tengo que matar también A cinco de estos Tengo que matar a Chroma De todos los colores Tengo que matar a Krogan Aunque no son Krogan Ni de coña De todos los colores Ataque de derribar Que no te puedo derribar Así que no sé por qué hago esto Cada vez Lo de desprotegerte Muérdele En la rabadilla un poco Gracias ¿Y qué pasa con la otra Que no ha hecho el ataque? ¿Estás bien? ¿Estás demasiado lejos o algo? Ay, no puedo hacer ataques especiales Me ha hecho algo Para que no pueda hacer ataques especiales ¡Tunda! No suena No suena bien ¿Sarla? ¿Me vas a curar? No puedo... ¿Qué hace Sarla? Tampoco voy a hacer ataques especiales Eso explica todo Aunque eso me explica Las otras veces Que no me ha curado Pero bueno Rosadas de Maya Interesante Nos ha quitado Las habilidades especiales De todo el mundo El tío este Calzas de la liga De la justicia Fantástico Un poco de merchandising Siempre viene bien Para ponernos Tengo calzas Voy a mirarlas Por curiosidad ¿Están? Hostia Tiene un montón de defensa física Te las voy a poner Las calzas de la liga Pegan un poco más con el este Aunque me gustaban Los pantalones ajustados ¿Quieres los pantalones ajustados tú ahora? Aunque no eran muy bonitos Para ti Zul Quiero los pantalones ajustados Fantástico Vale Y creo que me habían dado Unos guantes ¿No? Los brazales de Maya Y a ver si tienen buena defensa Me gusta Y casi Si tuviera otro diseño Esto pega más No te voy a mentir Pero es que esto es mejor en todo Más feos que Abundio Pero bueno Y me sobran estos brazales ahora Madre mía ¿De qué vas vestido? ¿De qué vas disfrazado? ¿Alguna armadura me han dado? Coraza de hierro que me sobraba de antes Que no vendí nada No sé de qué va Vestido Zul Pero Los pantalones son Bastante ajustados Lo cual es Bueno Sin lugar a dudas Creo que es por aquí Espero que sí Ah mira Pues si lo es Mira Y tenemos más Ur-Hai De estos Nuevos Peleándose con uno Bueno peleándose Se están mirando mal Están haciendo una competición De a ver quién aguanta la mirada Y tiene que enfrentarse El contra los tres a la vez Y fíjate que va cambiando De vez en cuando mira uno Luego mira otro Y están haciendo una competición De aguantar la mirada Y yo voy a interrumpir Con todo Mi white Son cuatro Hola chicos Esto Me va a tirar velocidad No os importa ¿No? Me gustaría que me pegarais Una cosa Exagerada Mientras Daré ánimos al Ricky No te vayas para atrás Ricky Adelante Ricky Te doy ánimos Pero solamente Para que vayas a por ellos No por nada No por nada más Cromar defensor Vale Este es el típico Que tiene más vida Son todos defensores Vale pues nada Voy a seguir Hoy una piedra para la mer Mierda Mierda ¿Cómo puedo quitarme El estado alterado este? De no poder utilizar ataques Especiales Porque es frustrante No será algo de esto Le van a meter una tunda Que no me gustaría Voy a tirar el escudo Barrera Gracias a la barrera Debería sobrevivir Sarla Ah dios Ya puedo Ah Cúrame No Eso no es cura Eso es morirse Y eso no te he pedido Que lo hagas ¿Quién tiene poca vida? Algunos tienen que tener poca vida Ese que está dormido Me han vuelto a fastidiar ¿Por qué no atacas? Los ataques físicos salen una vez Cada tres semanas Es súper lento Es como un RPG Me tengo que esperar A que ataque él Es ridículo Vale Vete a una barrera Solo por si acaso Me han vuelto a quitar Los poderes especiales Madrita sea Pero ni nada Ya me han hecho Los poderes especiales Ya lo he perdido A ver Uno fuera Solo quedan tres Nos podía ayudar al NPC Madrita sea Que estaba por ahí Trampa dañina Eso es malo Pero es que llevan Todo el rato Me están quitando los poderes Así no puedo hacer nada Salvo huir como un valiente Y estoy estuneado Creo que no me puedo mover Hola No vete Huye como los valientes Ahora me han curado un poco Ahora me puedo meter aquí A la greca Esta tiene un poco menos de vida Chicos Si atacamos todo al mismo No, 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 no Siento la muerte Vale, un poco de cura por lo menos Sarla, ¿por qué no estás curando? De verdad Ahora en serio Era gracioso durante un rato Pero han matado hasta Ricky Eso es malo Vale Espera, 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 espera Van a matar a Sarla Déjame a ver si puedo hacer que cure Una vez Sarla ¿Dónde estás? Que tengo el poder de la amistad justo ¿Dónde estás? Sarla No corras Sarla Sarla No tengo Sarla Sarla, ¿por qué no? Avisar a Sarla Ahora me sale Curanos a los dos Fíjate que bien Tócate los huevos De verdad ¿Qué te ha que decir estas cosas? Ataque normalito Voy a tener que cargarme yo de todo Porque la gente no hace nada Mira cuántos fallos Ya está Ataques normales Las tenemos que derrotar Pero es lo que hay Dios santo Esto es malo Combo A mí Au, au, au Necesitamos a Ricky de vuelta Aunque no hacía nada Honestamente Pero a veces cura Sarla ¿Me vas a ayudar? Sarla no me va a ayudar Voy a subir por poco Au, au, au Chúpate esa El poder de la mona Donde salva Se escucha rap Porque de vez en cuando Se laguea No por otra cosa Ajá Ah, mire Me ha curado No lo puedo creer Sarla, no No, Sarla Sobrevive Te necesitamos Supongo Esto va a costar un montón Porque es que la gente Hace el estúpido Sarla ¿Te piensas curar? ¿O no? Rain es mejor que Ricky Por ahora sí Además va vestido mucho mejor ¿Dónde va a parar? Pero tengo que subir la amistad Entre Sarla y Ricky Pongo a Sarla Ricky y Rain Pongo a Sarla Con los musculosos Del equipo La siguiente combinación Va a ser esa Sarla, Ricky y Rain Más tanques Que he hecho a posta Y yo con Sarla Para poder curar a la gente Tengo poder de amistad Para vivir a Ricky Ya que no me he fijado En un tiempo No, no me dan poder De la amistad Para nada Velocidad Sálvame la vida Y a Sarla No Muérete antes Que muera yo Gracias Tú Métete con aquí No, espera No, métete con ella Métete con ella Definitivamente con ella Van a matarla No tengo poder de amistad Para avisarla Seguramente No me dan una mierda De amistad Pero bueno La puedo curar yo a ella Tengo que hacer tu trabajo Por ti ¿Te parece esto? Ah, no se ha curado No lo puedo creer Ea, eventualmente Deja de abusar De la señora Que no te ha hecho nada Literalmente Lleva sin hacer nada Un rato De hecho No me hagan silenciar Las artes Siempre tiene que haber Algún tosto Ea Pues uno contra uno Venga Son dos cojones Ataques físicos normales Ouch Eso es malo Metida de velocidad Utiliza el chetop de monado Fastíate ¡Hombre! Espera, Ricky Ricky ¿Dónde está Ricky? Ricky Creo que lo ha asimilado La tierra ya Creo que se ha descompuesto Me van a matar Ricky Despierta Ricky Ricky murió por aquí Ricky ¿Cómo te va? Ah, disculpa Si me curo un momento Ya está Tres contra uno ¿Te parece injusto? Ahora pues te jodes Que ya la he tenido que Hucharlo solo un rato Coger un guijarro Fantástico Si no he cumplido Misiones por matar Todos estos No sé cuándo Cristales Botas De concha Sarla Eso te está llamando Y lo sabes A ver las botas Tengo dos Qué tristes Son iguales ¿Sabes qué te digo? Si no cambia el aspecto No merece la pena El cambio Botas de concha ¿Qué está pasando? Las botas de suep Y las de concha Son iguales Para todo el mundo ¿Qué es unas botas de concha? Eh Pegan Ah, ya está Dejarme coger las recompensas Espero que sean buenas O seguir metiéndome al menú Sin querer Mallas de concha Que seguro que son Iguales que las de suep Brasiles de concha Vaya por Dios Tenemos combo Y en esta gente son buenas Más mallas de concha Enseguida hablo contigo El Altaria este Como te llames Vestido de Sephiroth Del Final Fantasy 7 Por algún motivo ¿Me hago combinación de concha? Brazales De concha Son en tu traje genérico No, no te lo crees ni tú Te vas a poner Te vas a poner el traje feísmo A Sarla le pongo de concha Todo Al pequeñajo No puedo usarlos Brasiles de concha Mallas de concha Aunque voy a perder los Los super estes Y ya está Porque el top La parte de arriba No lo tengo Da igual Es una buena armadura Y ahora Que le den Vamos a cambiar el equipo Sarla Tú de líder Rain En lugar de Sul Ya está Vamos Ridículos Tú Habla conmigo Gracias Me he visto morir Por un momento Ya no podía aguantarle Más la mirada A esa gente Menos mal que habéis llegado A tiempo Voy a la misma regla Transportador Hasta la vista Corre O vuela Con las alas ¿Las alas están de adorno? O pueden volar esta gente Hay que hacer cosas Fantástico No pongáis vídeo Dejarme lamer la piedra Dejarme lamer la piedra Porfa Guarda ¿Hay algún jefe? ¿Hemos vuelto aquí? ¿O estamos con Melia otra vez? Eso es el nivel de mis discusiones Con los homens Que acompañaron a Melia Aquí No puedo creerlo ¿Cómo podría haber creado Talethia Con ese poder ¿Y qué es Tu conclusión Seer? Que Talethia Pasezca Con ese poder Debido a los altos niveles De Aether En la región En otras palabras La protección de Aether Es desagradable ¿Y así se empieza? La resurrección de Bionis ¿Qué es el Monado? No puedo ver Mi vista está desagradable Pero Habla, Seer No es cierto Que el Monado Traerá nuestra destrucción En el que mi vista está desagradable Veo una lluvia ¿Es tu majestad No es consciente de esta lluvia ¿Estás hablando de Melia? Y al joven Shulk ¿Pero puede ser Que el niño Es confinante Después de todo? Calian Estamos en el cusp De un momento significativo Ah, El otro El otro El primer cérdido Debe tener lugar As soon as possible Su majestad Desde que los ministros Están en acuerdo Pueden ser capaces Debe ser capaces Debe ser capaces De las formalidades De verdad Pero Debe ser Debe ser Debe ser De la bendición De la gente ¿Pero ¿Pero Sugerir La prueba De la tumba? Prueba El primer consorte Trampas mortales Me gusta Esta es la mala ¿No? More than equal To the challenge Mother The tomb Is dangerous Our records Show that Many potential Successors Lost their lives Performing the ritual That child Fought and beat The Tlethia It is my belief That she is more Than strong enough Besides If it was revealed That she avoided Such a responsibility Her reputation Among the people Would be irreparably Damaged I must protest The first consort Is right There is Mucho riesgo But the rewards Are greater It would seal The people's love For her O tal vez Muera O se gana confianza Del pueblo O muere Las ventajas Son mayores Que las pérdidas Por supuesto Que si If I am to lead The high end here Despite my mixed heritage If I am to succeed The throne Then I accept What must be done I expect nothing less Of my successor Que es una armadura De concha Que si Maléfica Puede leer mentes Vaya Al tío inventado Se inventan los poderes Es vidente Puede ver el futuro Igual que Sol suponemos Se puede hacer invisible Para que no lo vea la gente Es el poder del amigo invisible Para que no lo vea la gente